Ella es Marina, que es la wedding planner. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Quincendio! Te invito a una copa, venga, que te la debo. No, no sé, me iba ya. No, no te vas, en serio, venga. Mi amor, buenos días. ¿Quién es Marina? Tienes una tarjeta de una chica que se llama Marina, tu bolseño que no sabes quién es, que... Ah, mira, es organizadora de bodas. ¿Ahora qué pasa? ¿Que nos vamos a casar? Sí. ¿Sí? ¿Qué? ¿Nos vamos a casar? Sorpresa. Hola. ¿Alexia? ¿Os conocéis? Le has encargado nuestra boda a una amiga de la infancia. ¿Vuestra boda? Es que dicen que mantener viva la pasión renuncia las infidelidades de la pareja. ¿Seguro? ¿Qué? ¿Seguro? Si ayer se cayó ya un avión en Rusia, murieron 180 personas, ¿cómo se va a caer hoy otro avión? ¡Papá! ¿Se puede saber a qué estás jugando? Pensaba que no te iba a ver ni comas en mi vida. Por eso no voy a dejar a Alexia por un derliz del 3 al 4. Vale. ¿Está todo bien, de verdad? Fenomenal. Que este es de los que pican al entrar y al salir. Cuéntanos algo de ti. ¿Estás casada? De momento suele llegar algún que otro imbécil, pero dije... ¿No deberías comer más? Está muy... No, no, está muy bien. ¿Te has pedido, verdad? No. ¿Te puedes saber que ha pasado en Canarias? Ha habido un poquito de lío. Parece como si me quisiera joder la boda. ¿Qué haces? Has abierto boca así como de... ¿Qué haces aquí ya? ¡Por Dios! ¿Quieres un vino? ¿Y tomarme un vino? ¡Madre mía! Bueno, realmente un vino es que me cortaría la digestión. ¿Me enseñáis la terraza? ¡Venga! ¡Venga, señor! ¿Todo este hombre que está muerto? Está muerto. ¡Despírtame, cabrón! ¡No! ¡No! ¡No me tengo que casar! ¿Esto ya es la boda? Sí. No me líes la del día del expediente. Sí. Porque te mete una hostia que se multiplican los peces. ¡No!